Me comentabas que había un coloquio, ¿me puedes decir de qué se trata, quién va a venir, con qué objetivos se hace? Es un coloquio que se va a realizar el 21, el 22 y el 23 de noviembre en el Salón Paraninfo. Lleva por título la teoría de la historia, que es una rama de nuestra disciplina que se encarga de fundamentar la investigación. En este sentido, nos estará acompañando Fernando Betancourt, que es un maestro de la UNAM. Y dentro de este ámbito, él es de los investigadores que más trabajo ha realizado en los últimos años. ¿Con qué objetivo se hace este coloquio? ¿Para qué se hace? El objetivo del coloquio es fomentar una reflexión teórica dentro de nuestra disciplina. Es una parte esencial sin la cual no se puede hacer la investigación y nosotros notamos un déficit en esa sección. Y lo que pretendemos es precisamente que se fomente la reflexión, se vuelva a la discusión y sobre todo que se dé a conocer el conocimiento que en los últimos años se ha estado generando. ¿Qué tan difícil fue que venga el maestro Betancourt acá a la facultad? Fue relativamente fácil. Debemos decir que este coloquio ya lleva tres años. Ese es el tercero que vamos a hacer. Él estuvo desde un principio apoyándonos. Fue parte de los ponentes magistrales que vinieron a dar conferencias. Hoy, en ese tercer año, nos vuelve a apoyar y siempre nos ha mantenido en un estatus de ayuda de él con todos los alumnos que están organizando. Me comentabas que iba a haber no solamente la conferencia, sino que posteriormente iba a haber otro tipo de actividades. Sí, dentro de este evento también vamos a estrenar una revista electrónica, que fue un proyecto que es elaborado por alumnos de la universidad y que tiene como objetivo difundir las investigaciones que los alumnos están haciendo. Muchas veces, como alumno, no encuentra uno la facilidad de dar a conocer los trabajos que viene uno elaborando durante la estancia universitaria. Entonces, este proyecto surgió como un punto en donde se pudiera transmitir todo el conocimiento que los alumnos están logrando a lo largo de la semana en sus distintas facultades. También iba a haber un seminario con el maestro, ¿verdad? Sí, el maestro Fernando Betancur va a estar el 21 de noviembre de 12 a 12 en el Salón Paranifo, va a dar una conferencia magistral y los dos días restantes, se puede decir viernes, se estará impartiendo un seminario a la misma hora en el Auditorio Elena Garro, pero la mecánica será diferente, puesto que ahí estará más abierta la discusión y será un poco menos formal para que pueda haber una comunicación del público en general o de los estudiantes con una persona que está especializada en ese campo. ¿Qué tanto éxito ha tenido este coloquio en los otros años y qué se espera para este año? Al principio la respuesta fue corta, no tuvimos mucha difusión, fue el primer evento que hicimos, pero realmente la respuesta fue normal, fue adecuada, hubo participantes tanto estudiantiles, ponentes magistrales, el segundo evento se ratificó, el tercero ya aparece como dentro de los eventos oficiales de la facultad, entonces nosotros esperamos que este tercer evento que vayamos a realizar tenga mayor respuesta por parte de los alumnos y en general creemos que siendo el tercero lo que va a suceder es que se va a consolidar el evento y para que en un futuro se siga llevando. Notamos a todas aquellas personas interesadas en el estudio de la historia, en la reflexión, que acudan, que participen y nos esperamos el próximo 21, 22 y 23 de noviembre en el Salón Paraninfo y en el Auditorio Elena Garo en la Facultad de Filosofía y Meclas del Auro. Gracias.